Quiero que el tiempo y la verdad describan la historia que Omega escribió Si un talento que de la nada culmina un ritmo que renació Cuántame el niño, lo extraño joven, todo el que lo escuchó Gracias por estar ahí de nuevo, un abrazo para todos Miren, Omega se salvó de la cárcel, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que tiene siete vidas, que se le salió de abajo la rueda un camión Se le puede decir muchas cosas, lo cierto es que Omega el fuerte Recuerdan que le estuvo un altercado con un chofer de carro público Donde supuestamente se ve que saca un arma de fuego, discutió con el tipo, lo amenazó Después el tipo retiró la querella, se pusieron de acuerdo Pero la fiscalía, el ministerio público siguió con el caso Entonces, ¿qué sucede? Que lo arrestaron, estaba arrestado Y le conocieron, le estaban pidiendo medidas de coerción Ahora, ¿qué pasó? Que hoy precisamente fueron a conocer esa medida de coerción Pero la fiscal que conoció el caso no quiso darle medidas de coerción No quiso meterlo a la cárcel Porque también Omega, él había violado lo que es la libertad condicional que tenía Primero que no podía usar arma de fuego Ahí se manejó eso como quiera Porque no dijeron en ningún momento No dijeron que no era arma de fuego No dijeron eso, o sea que Se presume que era eso Pero ella no quiso darle cárcel Parece que no sabemos si le dio penas Y qué pasó ahí Pero ella no quiso Bueno Le pusieron, tuvo que pagar un O tiene que pagar, porque todavía no lo ha pagado Un millón de pesos tiene que pagar Como eso es como Como ya parte de la pena que le pusieron Un millón de pesos tiene que presentarse dos veces al mes Para firmar y tiene que coger una clase de conducta y cosas Entonces no había pagado el millón de pesos No es fácil Yo estoy de acuerdo Yo pensaba que le iban a dar cárcel Porque ellos están para él Cuando yo vi que lo arrestaron Pensé que y muchos pensamos que le iban a dar cárcel Porque ellos se han puesto para Omega Y Omega ya es reincidente Estamos hablando de que son seis veces Más o menos que se ha llevado a la justicia Y ha estado preso Y la última vez Fue por violencia de género Y estuvo más de dos años preso Se le puso También se le pusieron algunas restricciones Como salir del país Él no tiene visa Pero tampoco no puede salir del país En esta ocasión tampoco Bueno el caso es que en esta ocasión También pensábamos que le iban a meter a la cárcel Pero no fue así Bueno en buena hora La cárcel es la última opción La más extrema Porque que es lo que hacen en Estados Unidos Que le dan a usted Si no es necesario llevarlo a la cárcel No lo llevan Pero le dan por donde a usted más le duele El bolsillo Yo estoy seguro Que para Omega no es fácil Tener que pagar un millón de pesos Y tiene que pagar las consecuencias Ojalá que todo el mundo Todo el que la haya Cometa su infracción O cometa su fechoría O que haga lo que haga Que tenga que pagar las consecuencias Y la consecuencia solamente no es cárcel También es el bolsillo Por ejemplo Él está todavía preso En este momento Todavía estaba preso Se supone que Van a buscar un millón de pesos Él se lo gana En dos o tres fiestas Pero el caso es que no es tan Cuando usted habla de un millón de pesos Así sea de Chele Es un millón de pesos ¿Entiende? Entonces Tiene que pagar eso En fin Omega se salvó de nuevo Señores Tiene que Dios le está dando otra oportunidad Le ha dado muchas oportunidades Pero no quiere decir Que le va a seguir dando todo el tiempo Ojalá que él pueda coger cabeza Porque yo me pregunto Omega está bien económicamente Omega cobra mucho dinero por un baile Tú estás tranquilo Estás bien montado Estás comiendo bien Como yo dije ¿Cuál es el motivo De tú estar Tan violento? No hay necesidad De tú tener esa violencia Entonces bueno Se salvó de nuevo Vamos a ver qué pasa Y yo digo ¿En qué se parece Omega a Fernando Villalona? Se parecen en algunas cosas Fernando Villalona Es el artista Como yo he dicho Más querido del país No hay duda De que Fernando Es el artista De más carisma Más carismático Fernando Villalona En su tiempo Bueno Era bellaco La única diferencia Que hay una diferencia Aquí De que Omega Un tipo de la calle Fernando Un tipo de Más familiar Pero cuando Fernando Saltó a la fama Era complicado Los bailes Cuando Fernando Iba a un baile En casi En todo baile A veces se armaban Problemas Y a veces La gente Lo estaba esperando Porque esa era Una norma De él Llegar tarde Igual que Como hacía También Esto La voz Fernando Villalona Siempre llegaba Tarde a la fiesta Porque yo estuve En varias De las fiestas Entonces Cada vez Que él llegaba Tarde La gente Estaba bravo Peleaba A veces Peleaban Y de todo Pero cuando Había una particularidad Que cuando él Llegaba al baile Que marcaba Que comenzaba La música Todo el mundo Se ponía Para él Y mientras Los otros Hacían dos sets Y tres sets Él hacía Un solo set Largo Tocaba Y hasta que Le daba la gana Dos o tres discos Cortaba Y se iba Para el carajo Pero Pero la gente Lo quería Todo el tiempo La gente Quería a Fernando Con toda la bella Quería que hizo Todos los cuartos La droga Todo lo que hizo Pero era un tipo De familia La gente Y buena gente Y la gente Lo quería mucho Y lo quiere todavía Es un ídolo El artista Más querido Con No se pudo destruir Dicen que Él mismo Lo dice Que él no se pudo Él trató De destruirse Inconscientemente Y no pudo Ahora ¿Qué pasa con Omega? Que Omega También se parece A Fernando Villalón En eso Porque Omega Aunque es un tipo De la calle Era un tipo De la calle Totalmente O sea No era un tipo Con una Tradición De familia Ni nada Pero Omega Es el artista Urbano Más querido Del país Omega Es un artista Señores Un artista Orgánico Omega Es el artista De merengue Que más cobra Casi en República Dominicana Omega Ahora mismo Se abre en la fiesta Y a Omega No le alcanza La semana Para tocar baile Y Omega Cobra fácilmente Cuatro Quinientos mil Pesos En un baile Omega Uno de los artistas Si no el que más Omega Ahora mismo Cobra más Que los hermanos Rosario Incluso más Que el mismo Fernando Villalón Y más que todo el mundo O sea Es el artista Como digo Urbano Más querido Allá Y de más carisma A pesar de ser Un parte puerco A pesar de ser Un tipo violento A pesar de su Historial De problemas Con la justicia Omega Es un artista Querido Omega Es un artista Orgánico Omega Es un artista Que si Fernando Es el más querido De los merengueros Tradicionales Omega Es el más querido De los De los artistas Urbanos Quizá No lo quiero yo No lo quiera usted Pero la mayoría Ya de la gente El común Lo quieren Y Omega Es un artista Que no ha podido Miren Destruirse Él mismo No ha podido Entonces En esa Es lo que En esas Similitudes De verdad Que se parece Mucho Mucho A Fernando A Fernando Villalona Ojalá Que Omega Pueda coger Cabeza Miren Y una cosa También Omega Es el único Merenguero Que en este Momento Que suena Sin pagar Payola Omega Suena En todas Las discotecas Incluso Aquí Las emisoras De Nueva York Ponen a Omega Omega Estaba preso Más de dos años Y Omega Seguía sonando En las emisoras Incluso De Nueva York Sonaba En Santo Domingo Y en todos Los lados Omega Sin pagar Payola Eso es Increíble El carisma Que tiene ese tipo Siendo una persona Que no es un tipo Como les digo Como Fernando Del temperamento Porque Fernando Era complicado Pero tenía un temperamento Muy sano Muy cosa Omega Es un tipo Todo lo contrario En eso a Omega A Fernando Omega Es todo lo contrario A Omega En eso Porque es un tipo Violento Es un tipo Que fácilmente Tiene muchos problemas Cada rato Está preso Y sin embargo La gente Lo quiere también Fernando El más querido Del merengue Tradicional Omega El más querido De los urbanos Fernando Se quiso destruir Él mismo No pudo Omega Se ha querido Destruir Hasta ahora No ha podido Vamos a ver Lo que pasa después Definitivamente Tiene mucha similitud Pero la noticia Relevante aquí Es Seguimos hablando De Omega Todos los medios Están resaltando eso De que Omega Se salvó De nuevo De la cárcel Estaba preso Pero no lo mandaron Pensábamos Que se iba a chupar Un par de años más Pero Gracias a Dios Que se pusieron De parte de él Y la fiscal No quiso Meterlo a la cárcel Quizá le dio pena O no sé Quizá era fan de él Pero desde que Se lo merecía Se lo merecía Porque ha incumplido La medida Que le pusieron Enhorabuena Ojalá Que el hombre Coja cabeza Porque Como dicen Él es como aquello Que no coge cabeza Pero algún día Quizá cogerá Vamos a ver Lo que pasa Pero así está la cosa Con el fuerte Omega Gracias por estar ahí Esto se llama Durri Directo Un abrazo para todos Un abrazo para todos